Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Jay Santos, yo soy el evangelista de Unity para Latinoamérica y bueno, originalmente igual yo trabajaba también en Colombia y México antes de empezar Arturo, entonces hace como dos años ya que no venía a Colombia. Y bueno, lo que les voy a presentar hoy, son las nuevas, nuevas 2D features, esto no es un error, estas son las nuevas, las llamo las nuevas, nuevas porque tenemos también las nuevas viejas, que las nuevas viejas, que son las New World, las presentamos en Unite Boston en 2015, en una presentación de una hora, que tiene un montón de contenido acerca de estas nuevas funcionalidades. que algunas de ellas ya están disponibles, otras no están todavía, pero si quieren conocer más las nuevas viejas, está ahí la liga para el video en YouTube, entonces tinyurl.com barra 2D Unity Colombia. Ahí ya les lleva a YouTube y ahí tienen la presentación con un montón de contenido. Sin embargo, no necesitan conocer las nuevas viejas para que aprovechen esta presentación acerca de las nuevas nuevas. Las nuevas nuevas son muy distintas de las nuevas viejas, pero les recomiendo que miren la presentación que está muy, muy interesante. Bueno, entonces, ahí en estos 30 minutos les voy a presentar cuatro nuevas features de 2D de Unity. Antes de empezar, les gustaría mostrar que… No, 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 preferences. About Unity. Estamos ahí en una versión 5.5.0 A6. Esto significa que esta es una versión alfa. Entonces, como una versión alfa, cosas exploden y no funcionan, entonces ya les aviso de antemano que si es una versión alfa. Yo encontré un bug muy, muy raro ahí en lo que voy a presentar, entonces es posible que ocurra y si ocurre les digo, este es lo que comenté. Muy bien, entonces vamos a empezar les mostrando, déjame abrir una escena, que es esta, que es la creación de Sprites Atlas. Creo que alguien comentó ahí acerca de la importancia de la creación de los Atlas para ahorro de performance y de memoria. Entonces, distinto, se tiene como 100 texturas 2D en tu juego, es mejor que tenga un Atlas con la 100, que es 100archivos.jpg, por ejemplo. Entonces, te va a borrar mucha performance y mucha memoria. Y para crear este Atlas, está muy, muy sencillo ahora. Entonces, todo lo que tengo que hacer, en la tab Project, busco a Sprite Atlas, les voy a dar un nombre como Colombia. Y cuando yo selecciono este Atlas en el Inspector, yo tengo aquí las configuraciones y aquí tengo Objects for Packing, que por ahora está vacío, porque justo lo creamos. Y acá podemos poner todo tipo y todo formato de imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo aquí una carpeta que se llama Sprites. Bajo Sprites, tengo esta carpeta que se llama Sushi. Y en Sushi, yo tengo dos archivos que tienen un montón de Sprites en ellos. Es decir que ya son como Atlas ya creados. Entonces, tengo dos de estos. Y yo puedo simplemente arrastrar esta carpeta Sushi y la poner acá. Ops, alfa. De nuevo, ahí está. Entonces, ahí ya están todas las imágenes que están en la carpeta Sushi. Igualmente, si quiero poner, por ejemplo, este archivo que es un otro Atlas que tiene un montón de imágenes en ello. Si quiero poner este Atlas en mi nuevo Atlas, igual todo lo que tengo que hacer es, vamos a volver, seleccionarlo. Todo lo que tengo que hacer es arrastrarlo para Objects for Packing. Y ahí ya está. Pero si quiero poner como solamente una textura de dentro de un Atlas. Entonces, por ejemplo, tengo este otro que tiene ahí una imagen. Si quiero poner solamente esta imagen, igual lo puedo hacer. Entonces, Cards. Aquí está. Entonces, todo lo que hago es arrastrar este para Objects for Packing. Y finalmente ya tengo ahí una carpeta, un Atlas, una imagen solamente. Todo esto ya listo para crearnos. Entonces, todo lo que hago ahora es hago clic en Preview. Y ahí Unity ya creó el Atlas para mí. Que parece que hay distorsión, pero en verdad no hay. Una vez más, Alpha. Entonces, todavía esto hay que hacerlo. Pero ahí ya están todas las imágenes que yo seleccioné. Y ahora en esta escena de demostración, solamente para mostrarles qué vamos a hacer, tenemos un script que se llama Rainmaker. y a ver qué hace Rainmaker. Entonces, Rainmaker tiene una variable del tipo runtime sprite atlas, que es justo este paquete, este sprite atlas que nosotros creamos. y ahí yo tengo un array de sprites llamados sushi sprites. Entonces, en Start, lo que hago es buscar el mío sprite atlas y pegarle la variable sprites y ponerle en este array. Y finalmente, en mi update, lo que hago es tomar cada uno de los sprites en el array y presentar en la pantalla. Le pongo igual a un rigid body, un polygo collider, etc. Pero, lo que estoy haciendo acá es tomar cada uno de los sprites que están en mi atlas y dibujarlo en la pantalla. Entonces, a ver qué va a ocurrir. Voy a ejecutarlo en maximize. Entonces, ahí cuando yo hago click, ah, me olvidé de configurar la variable. Entonces, aquí la variable de Rainmaker, yo voy a poner el sprite atlas Colombia que justo creamos. Ahora sí, ejecuta el juego. Y ahí están todos los sprites que pusimos en este atlas. Y miren que, por ejemplo, este del zombie, es que toda vez que hago click, él ejecuta. Ya basta. Pero, lo que pasa es que ven que la cabeza del zombie está ahí aislada, ¿no? Cada uno de los miembros del zombie está aislado. ¿Por qué esto? Porque está buscando sprite por sprite y no el sprite completo del zombie. ¿Ok? Listo. Entonces, así tú puedes crear de manera muy, muy sencilla un atlas en tu en tu proyecto. Igual, como también comentaron que es importante la cuestión del tamaño del archivo, especialmente para móviles, tú puedes configurar todo esto, compresiones y todo esto ya puedes configurar acá. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la próxima nueva feature que llamamos de composite collider. Entonces, voy a crear una escena nueva y en esta escena lo que voy a hacer es inicialmente yo voy a poner este personaje acá, voy a poner a Unity Chen y ahí le voy a poner un montón de sushis alrededor, como así, uno acá, uno no sé, uno más acá y uno como acá. Listo. Y ahora, yo voy a seleccionar todos estos objetos que yo creé en mi juego y le voy a poner en cada uno el componente Polygon Collider. Y el Polygon Collider es una caja de colisión que sigue la geometría del sprite. Es como, es el equivalente 2D del Mesh Collider. ¿Sí? Pues, ahora entonces tenemos acá cada uno de los objetos con su Polygon Collider. Pero ahí tenemos un problema, ¿no? Por ejemplo, todos los Colliders de los sushis están igual colidiendo con Unity Chen. ¿Sí? Y esto va a generar, te va a generar informaciones de colisión que no le interesa. Te va a generar procesamiento, te va a consumir procesamiento que no debería ser consumido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar que estas cajas de colisión de estos objetos que están por sobre Unity Chen, que es normal que estén, así que los quiero, ¿cómo evitar que esto ocurra? Es muy sencillo. Lo que voy a hacer primeramente es, yo voy a crear un GameObject vacío y yo voy a llamarlo, por ejemplo, de Composite Collider. Listo. Ahí yo voy a poner todos estos mis Sushi y Unity Chen como hijos del Composite Collider. Y finalmente, en el objeto Composite Collider le voy a poner un componente llamado Composite Collider 2D. Y ahora, finalmente, yo voy a volver a mis objetos y en el Polygon Collider yo tengo esta opción que se llama Used by Composite. Todo lo que tengo que hacer es hacer clic en Used by Composite y ahora, cuando selecciono el padre, el Composite Collider, ya puedo ver que se creó solamente una caja de colisión basada en la geometría de este objeto gigante, este objeto compuesto. Igual, si por ejemplo yo muevo este Sushi de posición para acá, ya inmediatamente se actualizó la caja de colisión. Se le cambió la escala. Hago clic en el Composite Collider, igual. Se mueve, por ejemplo, este objeto para afuera del grupo, igual ya se actualiza. Entonces, inmediatamente ya se actualiza este Composite Collider. Y ahora ya está ahorrando todas estas colisiones que tenía por estos objetos que están ahí. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Están interesantes? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de más una de las nuevas features que es el Physics Poundaries. Creo que sea Physics Poundaries. A ver, vamos a tomar una nueva escena. Entonces, aquí tengo una escena donde tenemos a Unity Chen que salta y todo. Y ahora se vemos este cuadrado donde está saltando que es un Sprite. Este tiene un Box Collider. Por esto es que cuando salta se mantiene ahí por arriba de él. ¿Verdad? Muy bien. Pero ahora lo que quiero hacer es hacer como una una trap. ¿Cómo se dice trap? ¿Cómo? Una trampa. Quiero hacer una trampa para Unity Chen. Entonces, lo que voy a hacer es yo voy a buscar el archivo donde está este Sprite acá que está acá y voy a hacer clic en Sprite Editor. Para los que ya hacen juegos 2D en Unity ya conocen el Sprite Editor. Y ahora Sprite Editor tiene esta funcionalidad que se llama Physics Shape. Cuando hago clic en Physics Shape Unity ya me muestra el formato es decir el formato físico de este objeto. Es decir que si por ejemplo ahora yo utilizo un Polygon Collider en este objeto el formato del objeto que se va a considerar es este que está ahí con estos cuadritos bancos. Lo que voy a hacer es cambiar este Physics Shape y hacer algo como así. Le voy a poner una pared a la derecha y ahí se arrastró fuera de uno de estos cuadraditos blancos ya crió un nuevo Physics Shape como voy a poner acá. Ay Dios ahí está. Y finalmente yo voy a hacer uno más como acá. Ups. Y hago algo así. Listo. Hago clic en Apply. Puedo cerrar el Sprite Editor y ahora lo que voy a hacer acá en mi juego yo voy a mover estos pisos voy a hacer una copia de este cuadrado yo voy a ponerlo como acá. Y así como el original este utiliza un Box Collider. Pero ahora lo que voy a hacer es borrar el Box Collider y ponerle un Polygon Collider. Y ahora se ve aquí en la pantalla Scene ya puedo ver acá justo el formato del Physics Shape que yo creé en el Sprite Editor. Y ahora si ejecuto mi juego está por sobre este piso y cuando salta para el siguiente ya se cae. Entonces ya empieza a considerar el formato del Physics Shape. Igual no voy a maximizar ahora para que vean entonces lo ejecuto yo voy a saltar ahí igual si yo actualizo este objeto en Runtime igual se actualizan los Physics Shapes. ¿Sí? Incluyendo a ver si va a funcionar incluyendo hacer algo como esto. de nuevo ahí yo voy a hacer con zoom para que vean ahí está ups perdón ahí está coliendo en el otro está bien ahí está pero se mueve muy rápido entonces de esta manera se puede cambiar de manera muy muy sencilla el formato de física de un objeto que en las nuevas viejas funcionalidades se podría hacer editando el poligol colar manualmente pero ahora ya se puede hacer esto como en el sprite para que se lo haga en todas las instancias de este objeto ¿ok? finalmente yo voy a mostrarles lo que llamamos de de tile set collider ¿ok? entonces una de las nuevas viejas funcionalidades es lo que llamamos de tile map entonces ahora es posible hacer un tile map nativamente en unity muy bien entonces para hacer este tile map hago clic en el window selecciono la opción tile map palette le voy a poner tile map palette ahí por detrás aquí está le voy a poner acá y el tile map palette ¿alguna de ustedes ya conoce como funciona el tile map? en unity pues entonces una vez más recomiendo que vean este video de las nuevas viejas funcionalidades porque los tile maps de unity están genial porque no solamente te permite crear el tile map entonces por ejemplo yo voy a tomar este piso acá yo selecciono selecciono el brush y ahí ya puedo hacer como el tile map pero no solamente esto puedes hacer también brushes programables le pone un script en el brush para que tenga un comportamiento customizado entonces por ejemplo cuando yo ahora estoy dibujando con este brush y estoy utilizando siempre el mismo tile y esto se ve aburrido pero puedes poner ahí como por ejemplo un brush donde le pone un array de sprites y a cada uno de los tiles selecciona aleatoriamente uno de los sprites en el array para dibujar entonces ahí pone más variedad pone más medida en tus escenarios esto como dice está todo en el en este video que después le pongo de nuevo pero está todo ahí como crear estos brushes customizados como funciona y todo pues a ver vamos a hacer algo más acá algo como así no sé así y ya entonces como creé mi nivel y ahora lo que voy a hacer es poner en el objeto tilemap le voy a poner una vez más el composite collider que es lo mismo que utilizamos para crear el composite collider de unity chain con los sushis le pongo el rigid body como static para que no se caiga y en el layer le pongo el tilemap collider y ahí ya digo ya digo el tilemap collider que sea used by composite y finalmente ya puedo ver acá las líneas de los colliders entonces automáticamente ya se creó el collider para este nivel entonces ahora se pongo por ejemplo a unity chain ahí alfa ahí está le voy a poner más para acá está un poquito más pequeña le pongo acá ya está con el controller voy a poner un script en la cámara para que siga a unity chain y ejecuto el juego ¿qué pasó? esto es lo que comenté que pasaba ya están todos en x ah ya listo ahí está entonces ahí unity chain ya está colidiendo con todos estos colliders que yo creo voy a poner la cámara para seguirla ahí está entonces ya automáticamente ya se crean estos colliders igual si yo hago cambios en este mi nivel igual automáticamente estos cambios ya se aplican entonces por ejemplo ahora yo voy a por ejemplo borrar estos dos tiles y como poner un como poner un piso acá se vuelve el tile map ya veo que la caja de colisear aquí desapareció y está igual ya está con la caja de colisión entonces lo ejecuto ahí está ups entonces si vengo para acá ahí ya entonces con esfuerzo cero ya creé todas las cajas de colisiones de mi juego muy bien entonces esto no sé cuánto tiempo me tomó pero estas son las cuatro nuevas funcionalidades a ver si la internet funciona para que yo les ponga donde están disponibles este donde está disponible esta versión aquí está entonces en el forum de unity hay una sesión que se llama aquí está entonces cuando adentro en forum.unity3d.com hay una sesión que se llama betas and experimental features si hago clic acá ahí hay la opción 2d experimental preview y esta versión que yo utilicé acá para para demostrar para ustedes es justo este 2d experimental preview release 2 entonces cuando haces clic acá ya tiene las ligas para download un proyecto de ejemplo y un documento con un how to de esta nueva funcionalidad entonces si quieren empezar a hacer cosas en 2d con estas nuevas features esto ya está disponible para que bajen ahí en el forum de unity ok claro es una versión alfa como se dice aquí project backwards compatibility between unity versus not guaranteed es decir que este es tu juego que está en 95% listo que vas a lanzar la próxima semana si quieres hacer alguna cosa de estas yo no recomendaría pero si si quieres empezar y conocer cómo van a funcionar estas funcionalidades especialmente para mí es muy muy interesante el tema de los brushes entonces si quieres empezar a crear estos brushes ya para en el futuro disponibilizarlos por ejemplo el asset store ya es una buena manera de empezar ok y una vez más el link para el video con las nuevas viejas features está tinyurl.com barra 2d unity colombia ok alguna pregunta alguna duda ¿no?